Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bueno, yo me encuentro aquí en este mini huerto de contenedores, de barricas viejas, de macetas, de sacos, donde tenemos algunas hortalizas y con el que queremos ilustrar y daros consejos a aquellas y a aquellos de vosotros que tenéis un huerto en una azotea, en un patio, es decir, no tenéis tierra para cultivar. Mirad, aquí tenemos una preciosa planta de tomate que, por cierto, germinó de manera espontánea, se nos caería alguna semillita aquí en esta vieja barrica y ha germinado, ha crecido y se ha puesto preciosa. Pero está empezando a echar muchas ramas, muchos chupones, que es de lo que vamos a hablar hoy, que conviene cortar en algunos sitios concretos para tener una mata no demasiado grande y además que no sea muy compacta, que eso puede generar algún que otro problema. Así que hoy vamos a aprender a cómo deschuponar, que es como se dice en la jerga agrícola, una mata de tomatera y también a entutorarla correctamente. Veremos un tipo de entutorado y ahora más adelante veremos en tierra firme, ya un ejemplo para plantas más grandes, porque podemos hacer muchísimos tipos de entutorado y vamos a aprender el primero. ¿Qué es lo que tenemos que saber antes de quitar un chupón? Es reconocer un chupón. Fijaos, si movemos un poquito la mata os lo voy a enseñar. Aquí tenemos el tallo principal, correcto, que es este grueso que sube hacia arriba y ahora van saliendo a derecha y izquierda las hojas, que son estas de aquí. Pues justo entre el tallo principal y la hoja existe esta ramita que va saliendo, este chuponcito, que ya digo, debemos de quitarlo cuando todavía no tiene gran tamaño, cuando es pequeñito que lo podemos quitar prácticamente con los dedos. Aún así vamos a hacerlo con ayuda de una navajita, de una manera que os voy a explicar muy sencillita y muy segura para no transmitir enfermedades y otras historias. Lo principal es coger nuestra navaja, un poquito de alcohol, alcohol de quemar, aquel de 96 grados, lo que queráis, y echar un poquito en la punta de la hoja, ¿veis? Por ambos lados. Con esto es suficiente para tener la herramienta limpia y hacer lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ir cortando los chupones desde la base, desde la parte más cercana al sustrato, a la tierra, hacia arriba, poquito a poco, ¿veis? Voy quitando los chupones y con cuidado, con la navajita, hacemos un cortecito muy, 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 muy suave y tiramos del chuponcito. También podéis probar hacerlo, ya digo, con las manos hacia un lado y hacia otro, como en este caso. Mirad, así, a izquierda y derecha. Y salen limpiamente los chuponcitos que además os recomiendo que los vayáis guardando porque también vamos a aprender a hacer esquejes a partir de esta tomatera mediante sus chupones, que no son más que esquejes, fragmentos, con los cuales tendremos clones de nuestra tomatera. Si es una que nos gusta mucho, es nuestra favorita, podemos replicar rápidamente nuestros tomates sin necesidad de sembrarlos de semilla. Esto es una técnica que emplean muchos hortelanos y no desechan sus chupones, que por cierto también sirven para hacer un extracto fermentado muy bueno, muy recomendable, para fumigar las tomateras, alimentarlas, nutrirlas y prevenir enfermedades de hongos. Así que guardo aquí los chuponcitos, aquí pegaditos, para luego ponerlos en agua y sigo cortando chupones con la navaja, así, veis, con cuidadito. Lo voy a poner aquí y este por aquí. Os dejo aquí a la sombrita, correcto. Y deschupono más o menos cuatro o cinco sin llegar a quitar los de la parte de arriba. Voy a explicar por qué. Lo siguiente que vamos a hacer con esta matita es intentar entutorarla. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si la dejamos crecer, ella probablemente se tumbe, se apoye en el borde y puede sufrir mucho, se puede partir o incluso puede que no le guste este tipo de apoyo. Lo que vamos a hacer es ofrecerle un tutor, una caña, un soporte, al cual la vamos a prender, a agarrarla bien para que ella vaya echando sus frutos y no tenga ningún problema y no se nos caiga. Y por eso también es bueno quitar los chupones. Para eso vamos a utilizar esta cañita que tengo aquí, la vamos a clavar justo al lado, más o menos, a un par de dedos con cuidadito y lo más vertical que podamos, ¿veis? Ahí, que esté bien recta y la clavamos unos 30 centímetros. Aquí va a quedar la caña a la cual vamos a prender nuestra planta de tomatera. Hay muchísimas opciones para prender, como digo, la planta a nuestro tutor. Oye, podemos utilizar un trozo de cuerda, a ser preferible que sea rafia, rafia natural, que sea vegetal, ¿de acuerdo? Pero también existen, por ejemplo, estas pincitas que os voy a enseñar, que son magníficas, ¿veis? Este tipo de pinzas que se abren así y por un lado prenden la mata y por el otro se agarran a la caña, con el cual tiene un poco de holgura aquí, como veis, para que podamos poner ahí sin problema nuestra mata y no esté apretada, no esté confinada con una cuerda que cuando crezca le pueda hacer daño, tiene que tener un poquito de espacio. Así que lo voy a hacer lo siguiente, voy a colocar estas cañitas y voy a ponerle una en la punta, ahí la veis, perfecta, que se queda aquí nuestra matita y otra justo abajo, en la base, ahí. Y con esto, ¿veis? Nos queda la mata sujeta que va a ir creciendo hacia arriba. Muy importante, hay que reconocer los chupones de los racimos florales, llegará un momento en que en vez de una ramita veremos un montón de capullitos de flores, esos son los que hay que dejar porque van a dar los tomates, así que no los arranquéis, esos dejarlos porque de esta manera la planta irá creciendo, iremos sujetándola con pinzas, pero dejando salir los racimos florales que luego nos josequearán con los tomates. Y ya digo, la planta no va a alcanzar demasiado tamaño, podemos podarle un poquito y es recomendable en contenedores reducidos intentar que no sean matas muy grandes porque no van a dar gran resultado, mejor que sean pequeñitas y muy productivas a intentar tener unas tomateras gigantescas, que es lo que hay que conseguir, por supuesto, en el suelo, en la tierra firme. Pues nada, voy a seguir aquí poniendo bien mi matita y nos vemos en el siguiente vídeo.